Es un compañero de Correvieja, experto de acuerdo con lo que es un gas anestésico, de acuerdo con el oxigón nitroso, y nos va a decir sobre todo su experiencia y si tiene un papel en los servicios de emergencias, este tipo de edad, de acuerdo que como analgesia se ha visto efectivo en ciertos tipos de pacientes y en ciertas edades, que nos va a hablar un poquito sobre su experiencia y lo que piensa. Muy bien, Jaime, cuando quiera. Buenos días, gracias por el invitado por la experiencia. Voy a ser reloj y empeñado de exposición, al igual que el producto que nos necesita. No se oye. Aunque descubrí también el producto de la serie, como decís, no fue hasta hace unos 50 años cuando se quita el territorio, es decir, estamos hablando de un producto que lleva ya 50 años de vida, a diferencia de todos los que nos han hablado anteriormente o vienen ahora. Este es un producto como la penicilina, como la furosemida, como los nitratos, productos muy antiguos, lo cual implica, como bien ha dicho el comentario del Clipo de Madrid antes, una evidencia escasa, porque hay evidencia escasa sobre estos fármacos, como nos salen en los últimos años, que tienen muchos estudios que nos avalan. Bueno, en este caso, el óxido nitroso, como veis, es un gas equimolar, 90% óxido nitroso, 50% oxígeno, es incoloro e inodoro, está indicado para tratamiento de dolor, leve a moderado, su guía de administración es inhalatoria, veréis, es una mascarilla, en pacientes con respiración espontánea, mediante la mascarilla. Es decir, esto es importante, el paciente tiene que estar con un clavo de 15, para que me entendáis mejor, para que presta atención a lo que le vais a ordenar y él mismo sea el que se sede, entre comillas. Tiene un efecto analgésico, mediado posación sobre los receptores opioides, con lo cual podría ser, se podría utilizar en caso de, como veremos, los efectos secundarios, pues se puede usar la galoxona, y mediaría, por lo menos, un 50% de esos efectos secundarios, pues se inhibiría, y efecto ansiolítico. Efecto ansiolítico es mediante la estimulación de receptores GABA. No tiene efectos anestésicos, salvo que la concentración del óxido y del óxido sea de un 66%, es decir, nosotros estamos hablando de un 50%, es decir, no tiene efectos anestésicos. Esto es importante, es importante porque yo, además de la vieja, pues hago también alguna guardia en un hospital de Orihuela, que hace muchos años, y, por ejemplo, el hospital de Orihuela ha tenido problemas últimamente para introducirlo en urgencias, porque los anestesistas se han negado, diciendo que eso es un fármaco que ellos ya lo han dejado de utilizar, y no entienden por qué se tiene que aceptar a un fármaco que ya ellos lo han dejado. Es que no es el caso, no lo creamos como anestésico, sino como tratamiento de dolor, que es lo que tendrá que el jefe de urgencias, que le mande un saludo desde aquí, Antonio Martínez Montesinos, tendrá que en la siguiente tanda de reúl lucha, con la comisión de farmacia, pues se tendrá que convencerles. Aquí lo que se hace es una situación consciente. El efecto analgésico se nota tras 4 o 5 respiraciones, o sea, al final es poner la mascarilla, respirar 4 veces y ya estás con la risa, pues ya marcas de la risa, y alcanza el punto máximo a los 2 o 3 minutos. Una vez que se suspende, otra cosa muy importante, su administración, el efecto desaparece en 4 o 5 minutos, es decir, es rápido en el traterefecto e igual de rápido en desaparecer su aceite. No hay ningún analgésico, ninguno, ninguno, ni la morfina, que sea tan rápido como el oxido nitroso. Bueno, la ketamina, es lo único que es tan rápido, no es de uso habitual en el sujeto. Trerefecto, su eficacia como analgésico, pues se ha publicado, por ejemplo, descensos en el tiempo de estancia de urgencias de casi 3 horas, bueno, de 3 horas y 177 minutos, a 77 en la reducción de la luxación del hombro, comparado con el morfina o midazolar. Es decir, yo en Torrevieja ya llevamos tiempo, desde que tenemos el oxido nitroso, sin oír, pues lo que oí el lunes pasado, por ejemplo, una guardia que hicieron al hospital de Orihuela, y ese estaba en medicina y empecé a oír los tímicos, ¡ah, me ríos, me ríos, me ríos, gritos, de este punto de acercar y dirá, ¿qué pasa aquí? ¿Quién está por aquí? Y te acercas al trauma y te ves a 4 sujetando a un hombre de 50 años, una pierna, la otra otra pierna, y ahí, ¡ah!, esperando un grito y el traumatólogo así. Eso, 3 días atrás, ¿no? Eso allí, pues, por suerte, con el oxido nitroso no se ve. Y lo mismo para los niños. No existe límite de edad, como veremos luego. Para los niños también es otra maravilla, o sea, en vez de tener a 4 personas, para que suturen una típica herida del niño, o del brazo, o de donde sea, con el que tienes que sujetarlo entre 4 personas, y aún así, el niño está ahí moviéndose por todos lados, le pone la mascarilla, el niño se queda mirando así, como no sabiendo dónde está, del pedo mental, y mientras tanto, le está, ta, 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 cosas, y a su casita. Encantados, los niños, los padres, y los trabajadores. Indicaciones de uso, como veis, suturas, reducción de fracturas y luxaciones, cura de quemaduras y heridas, funciones lumbares, estación de adhenajes, y durante muchos años se ha utilizado en odontología y en el parque. Contraindicaciones, es lo que hay que tener claro, tanto a los que, indicaciones como las contraindicaciones. Está contraindicado en el primer o segundo trimestre de embarazo, y en toda situación en la cual haya, digamos, colecciones de gas en el organismo, neumotórax, neumoperitoneo, ¿por qué? Porque es un gas, lo que está asignado es un gas, y ese gas, en vez de ir a la sangre, se distribuiría hacia las cavidades de gas. A su vez, luego de esas cavidades de gas, se quedaría, digamos, ahí embolsado, y luego, cuando tú lo retiras, pasaría a la sangre para ser otra vez eliminado, por los pulmones, que es lo cual no se elimina, o sea, igual que le... Con lo cual, podrías tener ahí un demasiado paso, digamos, de ser un entroso a sangre, a posteriori, y producir una, pues, efectos secundarios, ¿no? De, 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 de saturación, o hipotensión, o radicardia. Construcción intestinal, inyecciones intraculares recientes de gas, es decir, de toda situación en la que pueda haber colecciones de gas, ¿no? Aparte del emperador. Alteración del nivel de conciencia, esto más que nada, lo que están haciendo es, produciendo una sedación, consciente, pero una sedación, con lo cual, bueno, si hay un TC, pues, es un poco controvertido, porque, claro, se te puede empezar un poco el patiente, un poco sedado, y no sabes bien, si es que tiene, con el TC, o por lo que tú estás utilizando, la casi mejor, gasbo de 15, vamos, y que no haya un TC, para aplicarlo. Traumáticos faciales, pues, muy sencillos, si tiene un escalón, o tiene la nariz captada, pues, tú le pones a colocar la mascarilla. Dulceo reciente, insuficiencia cardíaca, congestiva, o EPOX severos, por el tema de que, bueno, pueden desaturarse. Y pacientes, con déficit de vitamina B12, o ácido fólico, esto es por el metabolismo del óxido de nitroso, que afecta a estas, a estas moléculas, como lo haremos hablado de hoy. Por fin del método. Los efectos secundarios, estos se ven en el 10% de los casos, son fácilmente adversibles, con la supresión de su aplicación, ya habéis visto, que a los 4 o 5 minutos, desaparece, sus efectos, y vuelve a la normalidad del paciente. Los más frecuentes, son areos, dolor de cabeza, náuseas, vértigo, leuforia, y poco frecuente, como veis, fatigas, sensación de presión en el oído medio. Es decir, estamos hablando de efectos secundarios, bueno, a cierto punto, leves, ¿no? Yo, más que esos efectos secundarios, leves, hacia el paciente, lo que remarcaría son, los efectos secundarios, hacia el personal sanitario. Esos son los que, hay que llevar cuidado. Si, hay algo que hay que tener claro, aparte de las indicaciones, las cuatro indicaciones, los efectos secundarios, sobre todo también a nivel laboral. ¿Por qué? Bueno, como hemos dicho anteriormente, esto se ha utilizado durante muchos años, en partos, y se ha utilizado en anestesia, se ha utilizado en la odontología, y que se ha visto. Se ha visto, se vio hace unos años, por eso cayó en desgracia, cayó en desgracia, porque se vio una disminución de la fertilidad, en las matronas, se vio un aumento en el número de abortos espontáneos, en anestesistas, en mujeres anestesistas, por lo cual, ahí empezó a caer en desgracia el fármaco. Pero repito, nosotros no lo vamos a utilizar a esas dosis, ni tanto tiempo, que es el tema. Entonces, en las áreas en las que se use, se deben ventilar, deben ser áreas que estén bien ventiladas, y o equipar adecuadamente con un equipo extractor, para que la concentración de óxido rítrico, general y ambiente, esté por debajo de los valores de los índices sanitarios nacionales. Eso es un cuidado que hay que tener, muy importante. Inhibe, el porqué de ese tema de los abortos espontáneos, bueno, inhibe la metinina sintetasa, la cual afecta la formación de timidina, que es una parte importante de la formación del DNA, es decir, afecta la síntesis del DNA. Esto podría ser el responsable de los abortos espontáneos en los trabajos. Dejar claro que no hay riesgo ninguno de mutagenicidad, ni carcinogenicidad. Pues, yo, y esto lo he sacado yo ya, de esto de mi, revisando todo lo que he estudiado sobre el tema, esto no lo ha ido a ningún sitio, pero vamos, yo la conclusión que ha llegado es, que habría que tomar las nuevas precauciones, que es cuando se va a regresar la radiografía. Es decir, cuando estás en urgencias y van a hacer un portátil, pues todo el mundo grita, ¿no? Portátil, portátil, y todo el mundo se ve, sobre todo las mujeres que están en portátil o no, las sacas del box, las llevas, pues lo mismo, o sea, cuando vayas a utilizar el oxido elítrico, pues a la enfermera, a la auxiliar, a la médico, que esté, porque tengan claro que no está en gestante, en ese momento, por lo menos en el primer trimestre. Y si no lo saben, pues mejor que lo haga otro, para evitar problemas. Esto es el Intonox, el Intonox es una de las marcas Comacierre, hay dos, este es el Intonox, que es el que se cometió hace unos 50 años, como vi, no hay más que una bombona de las típicas de oxígeno, la diferencia es que aquí es azul y blanca, las de oxígeno son todo blanco, la diferenciación que hizo el laboratorio, en este, es el de la botella, es azul y blanca, se puede transportar, tiene una ruedecita, y se puede transportar, y te la llevas donde quieres, no hay ningún problema. Y se aplica, con una, ¿ves? con una mascarilla, lo aplicas al paciente. El procedimiento es sencillo, hay que monitorizar la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno previa, la tensión arterial, se coloca la mascarilla durante un periodo de intución de 3 minutos, el paciente debe usar la mascarilla contra la cara, y respirar normalmente, esto es una medida, esto además es una medida de seguridad, es el paciente en que se está sujetando la mascarilla, está reclamando la mente, es decir, que si en algún momento, disminuye un poco el nivel de conciencia, por la secación, pues a él mismo se le va a caer la mano, vamos. Esto se toma como una medida de seguridad adicional, que se llama, monitorizar, además tiene un botón donde ellos pueden insuflar, o sea, si respiran normalmente ellos cogen el óxido nítrico y se seda, pero además existe la posibilidad de apretar un botón, y sale a presión una cantidad mayor, un flujo continuo, que se llama, en principio no sería aconsejable, o sea, porque ahora sí que es suficiente con la respiración normal, no hace falta porque, bueno, qué casos se había aplicado, ya no sé, porque hace un poco la semana pasada, uno que vino con el avión atropellado, las dos, el tibet peroné bilateral, fracturas abiertas, había un coche abierto, claro, pues entre que le puede coger la vía, le ponle el fentanés, pues tarda 10, 15, 20 minutos, si no, no me imaginas cómo estaba el hoy, había que reducirlo, pues es decir, bueno, tiene que estar tirando 15, 20 minutos, o sea, mientras el otro está con la vía, está cargando el fentanés, pues tú estás cogiendo, le colocas el óxido nítrico y el hombre, bueno, con su dolor, bueno, es decir, que también se puede utilizar junto con otros analgésicos, no significa que sea uno u otro, entonces en el momento que ya más o menos estaba medio sedado, pues ya se lo quitan y empieza a hacer efecto el fentanés, o lo que le hayas puesto, hay que monitorizar la frecuencia cardíaca de la situación durante todo el proceso, eso me parece muy importante, y más ahora con los avances que hay de ponerle solamente el pulsiosímetro, que sería la asociación y la frecuencia cardíaca. Y nada, a ver, ellos mismos, en este caso era una restante, estaría a punto de desparso, se puede. El procedimiento, continuar con el procedimiento, si el paciente está con la sedación, mientras tú estás maniobrando la sutura o la reducción, lo que le estés haciendo, es importante mantener un contacto verbal con el paciente, alguien que esté hablando con él, o tú mismo, si estás ahí, te da una constancia de que el paciente está íntegro, al final de la intervención, la mascarilla se da retirada, y el paciente permanecerá en reposo durante 5 minutos, esto también es algo que me lo he apuntado para hacerlo yo también a partir de ahora, porque claro, lo habitual era, le colocas, le quitas ya el estero, en la mascarilla, ya está bien, sí, está bien, bueno, ya la sutura la ha reducido, y te vas a ir a casar al paciente, y bueno, ahora vengo a dar el informe, y se queda ahí el paciente solo, ahí durante 2, 3, 4, 5 minutos, como le pase algo, bueno, pues los cánones dicen que mejor que se quede a guión 5 minutos supervisando, o que esté alguien supervisando, y durante 5 minutos, no dejarle ahí, que al final te lias por otro lado, y vienes a los 30 minutos, y te lo traes el paciente de su sube, y te lo puedes ver, o puedes oír el clax, ¿no?, de que sea así como, y por último, nosotros ya estamos haciendo el estudio, sobre este fármaco, hemos cogido 34 pacientes, así por hacer un corte, la edad entre 2 y 83 años, aunque los estudios que hay hasta ahora, dicen, aunque aquí sí que ha cogido entre 2 y 83, no lo he dicho antes, pero lo digo ahora, es, lo ideal es que sean niños mayores de 5 años, ¿por qué?, porque se ha visto que los niños menores de 5 años, no acaban bien de entender, el mecanismo de sujetate, aprieta ahí, aguanta, tal, entonces ese es el mecanismo, no que tenga más espectro secundario, ni menos, sino que no lo acaban bien de entender, por lo cual, pues la técnica no acaba de ser exacta, en este caso, ¿por qué se aplicó también entre 2 años?, porque una de las indicaciones, que no la he puesto aquí, pero que, de las que más utilidades hay en la bibliografía, que en la hidratación puede haber como 200 artículos de 50 años, o sea, muy pocos, porque ahora con estos últimos fármacos, es la de coger vías, la de coger vías, así pues, de estos 34 pacientes, el 76% eran suturas y reducción de las fracturas ilusaciones, el otro 24 eran vías venosas, todos los pacientes tenían constantes normales, un éxito en un 30%, y el 28% eran 1, un esxito,